Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión os vengo a hablaros un poco sobre esta impresora de la marca HP. El nombre completo de la impresora os estará apareciendo en este momento en pantalla, ok? Listo. Lo que os hablaré a continuación es basado en mi experiencia utilizando esta impresora. Sé que muchos de nosotros antes de comprar un artículo, o sea, en una tienda online, en una tienda física, primero buscamos, bueno, averiguamos sobre dicho artículo, ¿cierto? Y bueno, por eso mismo hago este video, para que no cometas un error al comprar esta impresora. Así que sí amigos, en pocas palabras, no. Esta impresora, si la necesitas para un negocio, no te conviene, no te va a funcionar. Si la necesitas para sacarle dibujos a tus hijos para que pinten, pues en ese caso diría yo que funcionaría. Y tampoco de una buena manera, ok? Ahora os explicaré. Esta impresora solo tiene tres meses de comprado y ya no funciona. Ya dejó de funcionar. Pues, ¿qué más esperamos amigos de una impresora que vale aproximadamente 200 mil pesos colombianos en el mercado? O sea, ese es el precio. Es una impresora muy barata, pero en realidad serve para muy poco. Y de muy mala calidad. Y tiene una interfaz, una interfaz muy desagradable con el usuario. Esta palanca se pega. En el momento que la quiero levantar, mira, ahí ya no se puede cerrar. O sea, es algo complicado. Ahí ya se trabó. Si me hago entender, aquí en esta parte de atrás, para pegar las hojas, es algo también, mira. O sea, ni se puede levantar. Si escuchó el sonido, o sea, es algo, es algo incómodo. La verdad es una impresora muy mal fabricada. Bueno, es debido a su precio. Así que para lo único que es recomendable esta impresora es, como os dije anteriormente, si queréis imprimir algunos dibujos para que tus hijos pinten, para que tus hijos coloreen. Eso sería lo único para lo que podría recomendar esta impresora. De resto, amigos, si la quieres para un negocio, es mejor. O sea, te aconsejo que inviertas un poco más en una impresora de más calidad. No sé, si me piden un consejo de qué impresora comprar, pues yo llevo bastante tiempo trabajando con una Edson L220. Y la verdad es que es una de las mejores impresoras, pero lastimosamente ya está descontinuada, ya no la consigues de primera en el mercado. Tendrías que comprarla de segunda. Pero de esta impresora que tenemos aquí al frente, a una Edson L220, créeme que prefiero comprar una Edson L220 de segunda que una impresora de estas de primera. Se daría una muchísimo mejor inversión así tenga que poner un poco más de plata. Y si quieres una impresora nueva, también desde hace algunos meses trabajo con una Edson L1310. Es una impresora excelente, la verdad. Los colores son excelentes. Y pues cualquiera de estas dos impresoras que acabé de nombrar son excelentes para trabajar en una imprenta. Bueno, para negocio en pocas palabras. Así que amigos, aquí ya tienes a alguien que te habló un poco de esta impresora. Ya les aconsejé que no la compren. La verdad, en pocas palabras no. No la compren. Mejor búscate una mejor opción. No pierdas tu tiempo ni tu dinero en esta impresora que no te va a funcionar. A no ser para lo que te dije, para dibujos y para cosas demasiado pequeñas. Listo amigos, espero haberos ayudado a elegir una opción. Y bueno, pues siempre la última decisión la toma el consumidor. Ya usted verá si compra esta impresora o no. Yo simplemente cumplí con decirte que es una impresora de bastante mala calidad.